Comentamos aquí estas novedades en el mercado financiero, las herramientas para los pequeños ahorristas. Y un poco con ansiedad le preguntábamos a Matías Tombolini, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? Le decía, espera un poquito, falta información. Bueno, ahora está toda la información porque los bonos YPF ya son una realidad, Matías. Así es, efectivamente. Hola. ¿Cómo le va? Buenas tardes, bien, bien, bien. Efectivamente, estamos en la etapa de suscripción primaria de estos bonos que en realidad son una obligación negociable. Es decir, le estás prestando plata a YPF. No es una acción, no es un pedacito de la compañía. Si YPF le va mal, te paga igual. Si YPF le va bien, te paga lo mismo. No tiene nada que ver con el rendimiento o el desempeño de la compañía. Ok, o sea que te aseguran ese 19% es... 19% anual. 19% anual te lo aseguran. Así es. No asumís los riesgos de la compañía. Exactamente. Y lo beneficios. Es una colocación que tiene previsto 50 millones de pesos, puede ser extendida a 150 millones de pesos. Y yo digo que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Es decir, estaría mucho mejor que la tasa que pague sea un poquito más elevada, pero es mejor que lo que paga el promedio del sistema, que es el 15,19% hoy en la Argentina para plazo fijo. Claro, aquí hay una ecuación que hay que manejar, me parece. Es como cuando salís al mercado, ¿qué compito? Por un lado, contra los bancos que toman los plazos fijos y decís que está por debajo del 15. Y por otro lado, con la inflación. Esa es la ecuación que tiene que hacer la gente. Es la primera ecuación. En realidad, yo ni siquiera haría tanto la cuenta. Te cuento. A ver. Primero, ¿cómo funciona? Porque lo más piola de todo es que por teléfono hay un asterisco, no sé cuánto, para poder comprarla, la suscripción, por internet, a través de tu banco, a partir de mil pesos y luego múltiplos de uno, es decir, 1524 pesos, podés invertir. Y te paga ese 19%, el interés te lo paga mensualmente. Ok. Y después, el capital te lo devuelven al final del año, al final de los 12 meses. No es un dato menor ese. No. Porque vos estás teniendo financieramente tu dinero mucho antes. El del interés lo estás teniendo antes y lo podés volver a manejar. Exacto. Inclusive, si vos querés salir, seguramente a ver lo que se conoce como un mercado secundario. Es decir, vos te quedás con un derecho que es una creencia contra YPF. Es un papelito que es esa obligación negociable. Seguramente va a haber gente que no llega a esta suscripción y que quiera comprarte a vos ese derecho, porque le interesa ese rendimiento del 19%. Claro. Bueno, seguramente si querés salir... Pero se pueden vender. Sí, por supuesto. Es una creencia que vos podés vender un derecho que tenés que podés vender. Ahora bien, cuando el análisis lo hacés muy fino, un pequeño ahorrista, 10 mil pesos, cobraste una indemnización de 100 mil pesos, mil pesos. Lo primero que hay que entender es, cuando yo lo decía en mil pesos, mucha gente me dice, pero eso no lo junto en toda mi vida. Fantástico, pero son pequeños ahorristas. Totalmente. Entonces, lo que no hay que hacer es hacerse el Warren Buffett de Wall Street. Si la querés complicar, arroba Matías Tombolini, te venís a la consultora y te la complicamos todo lo que quieras con más rendimientos y muchos gráficos. Ahora, yo le digo a la gente, no te hagas el Warren Buffett. Si la plata la tenés parada, vos cobraste 100 mil mangos en el banco, te estás perdiendo 1.200 pesos todos los meses para hacer la cuenta. Hay mucha discusión por ahí en los matrimonios jóvenes, que uno de los dos dice, no, lo pasa, déjame que agarro el Excel, te calculo la tasa interna de retorno. Una semana no la pusiste, 250 mangos menos. Otra semana, ¿qué pasó? Te dijiste... No, es para un inversor menor, conservador, que se quiere proteger más que ganar dinero. Es protegerse, en este caso contra la inflación, proteger su dinero. Yo lo que digo es, hoy si tenés un ahorro y no lo vas a usar, acuérdate que siempre decimos mejor usarlo. Lo que tenés que hacer es tratar de buscar una colocación financiera rápida, el plazo fijo sirve, y hay un montón de alternativas que en época de inflación hay que... O sea, vos sabés que mucha gente sabe lo que están haciendo. ¿Aquí en que se toma un tubito de tinto cada 3 o 4 días? ¿Verdad? ¿Cómo? No, ese no es nuestro caso. Yo lo sé que una ocasionalmente... ¿Qué hace? ¿Comprar vino a cuenta? Exactamente. Claro, porque va a aumentar. Vas a la vinería, exactamente. Exactamente, si tenés un ahorro, podés comprar el vino para 6 meses en las cajas y lo podés guardar, ganás 35%. Está bien, pero eso es entrar en la compulsión, al consumo, porque si no la plata se me derrite en el bolsillo. ¿Qué pasa si se te derrite? Bueno, pero en este caso, si tenés una protección de casi el 20% en 19... Bueno, supuesto. Hay una pregunta que me parece que la gente por ahí se hace la casa y mucho. Che, pero YPF, una empresa del Estado, ¿qué garantías jurídicas tengo? Que en un año voy con el bonito y me la pagan. ¡Qué suerte que me has hecho esa pregunta, Macá! Ahora bien, ¿cuál es la garantía? La primera garantía es, tiene una buena calificación de los que siempre nos califican mal. Es decir, si el profe que siempre te pone mala nota, como Fitch, te pone doble A, es que... Bien, es una buena señal. Segundo, yo lo que digo es, si tenés plata en el banco o en el colchón y no la tenés en ningún lado trabajando ni como una inversión productiva, porque aparte lo bueno es que esto es una inversión productiva, si YPF le va mal y no te paga, si defaultee YPF, ¿qué suponés que va a pasar con el negocio de la vuelta de tu casa? O con ese primo que te pidió 5.000 pesos para empezar... Para empezar, o sea, si a YPF le fue mal, estamos todos en el horno. Entonces, siempre que lo comparás con otras colocaciones financieras del mismo tipo, por eso yo te decía, no querés, bueno, comprarte los vinos a juntar la tal de tomate. Pero si lo querés invertir en una colocación financiera, bueno, justamente es bastante segura y la verdad que está bueno porque es una alternativa de vinculación del pequeño ahorrista con la producción nacional que hasta ahora no se veía y que bueno, si bien para mí Galucho tuvo un poquitito más rete, me hubiera gustado que pague algún puntito más. Para que suene a 20, dos puntitos más, 21. Y para que no empate. Ahora, lo que va a pasar es que van a subir los plazos fijos ahora. Claro. Ah, claramente. Está bueno, sale la competencia en el mercado de los bancos que siempre están sentaditos arriba de la torta y para prestar son durísimos, para poner el plazo fijo son durísimos. Fíjate, la pregunta que queda pendiente es, si YPF, o sea, eso está bueno como colocación. La otra pregunta que nos tenemos que hacer es, si YPF para pedirte plata prestada te paga el 19%, ¿cuánto le vas a cobrar a tu tío que le está pidiendo 10.000 pesos prestados? ¿Se entiende? Pero, o sea, lo que está claro es que el gran problema de la Argentina es la inflación. Porque esa tasa de interés que paga la principal empresa de la Argentina, la que más queremos todos y todas, es un parámetro para saber que no es que te están matando cuando te cobran un 25%. Te están dando, te están cobrando la tasa de interés que te deberían cobrar, dado el riesgo de cobrabilidad y dado la capacidad de pago que uno puede tener, ¿verdad? Tomorín, me suena que la canasta navideña la compró en marzo, más o menos. La semana que viene tengo precios de canasta, tengo precios hasta de cuánto vale, señora, el kilo de ensalada rusa. Me encantó. El muñequito del pesebre, tenemos todo relevante. Sáqueme también el Vitteltoné. Es verdad, ¿eh? Para la próxima me saca el Vitteltoné. Tengo Vitteltoné. Tengo todo, 10 canasta navideña, voy a comer afuera, lo que quieras. Muy bien, para la próxima, porque estuvo impecable Tomorín explicándonos este nuevo instrumento financiero para el pequeño mediano ahorrista. Muy bien, gracias Tomo.